¿Qué tal? Hoy vamos a ver un tema relativamente nuevo, esto de los íconos, sobre todo que nos piden los dispositivos de Apple. Y me llamó la atención que viendo el reporte de errores de mi sitio había aumentado considerablemente los archivos no encontrados, mejor dicho, y provenientes precisamente de los que se llaman los íconos Touch, y esto es debido a que está aumentando el tráfico de visitantes que utilizan dispositivos móviles. En mi caso concreto, en mi sitio nunca fue muy importante, es alrededor del 5%, y de ese 5% está dividido en aproximadamente un 3% los que usan Apple, y el 2% restante que utilizan Android. Pero no me interesa en sí hacerlo específicamente para este dispositivo, lo que me interesa es reducir los archivos no encontrados, ya que tanto los archivos como las páginas no encontradas suelen recargar la base de datos y hacen el desempeño del sitio bastante más deficiente. Entonces lo que quise hacer es solucionarlo, y por supuesto existe un módulo en Drupal que te permite hacerlo, aunque también lo puedes hacer a mano, pero vamos a hacerlo por medio de este módulo. Aquí lo tienes en la página del proyecto, se llama Touch Icons, y es precisamente eso lo que nos permite hacer, y es sumamente sencillo de implementar. Si te interesa obtener más información sobre este tópico, puedes aquí ver este link que deja, o este tutorial de aquí, que por supuesto están en inglés. No me voy a tomar la molestia de hacer un icono específico para estos dispositivos, por lo tanto he utilizado los que dicen aquí, los he abierto en esta nueva pestaña, y los he descargado, aquí los puedes ver, vienen en azul, en gris, en verde, en magenta, en rojo y en amarillo, pero es una buena idea que te hagas alguno específico para tu sitio, viene a ser como un favicon. Así que bueno, he descargado el módulo y he descargado estos archivos de aquí. El módulo no es nada del otro mundo, se instala exactamente igual que un módulo, no necesita dependencias. Aquí lo puedes ver, touch-icons. Así que ahora en nuestro sitio, en módulos, vamos a proceder a activarlo. Aquí lo tienes, estoy usando la beta 2 para Drupal 7, que aquí ves que también existe para Drupal 6, si es que todavía lo estás utilizando. Y una vez que se haya activado el mismo, ahora si vas a apariencias, en ajustes, tenemos que tener una nueva sección, que en este caso lo pone aquí. Vienen dos modalidades, y como te dije, no he profundizado mucho en el tema, porque no me interesa, es solamente para evitar la sobrecarga de la base de datos, pero hay dos modalidades, que una es el icono común, precompuesto, honestamente no sé cómo poder traducir esto de aquí, pero lo que nos interesa está en las opciones de aquí abajo, que nos da en ambos casos usar, el precompuesto vendría a ser para las pantallas retina, vamos a utilizar alguno, yo aquí le voy a dar seleccionar, fíjate que estoy para el iOS, el touch icon, así que vamos a buscar en las mis descargas, y aquí lo puedes ver, voy a seleccionar en el azul, y voy a hacer lo mismo para el precompuesto, si es que se pronuncia así, este de aquí. Vamos a guardar la configuración, y lo que hace es subir estos archivos dentro de site, default, files, y aquí precisamente los puedes ver a ambos. Dice el autor del módulo que de ponerlos en site all teams, tu tema, yo estoy utilizando uno de Vartix, pero el tema que tú vayas a utilizar seguramente esté en esta ruta, de ponerlos dentro del directorio automáticamente los detecta. Se ha guardado la configuración, y ahora si vamos a inicio, vamos a inspeccionar el código fuente de la página, y ahora sí, aquí en mi caso en la línea 16 y 17, los pasamos a tener a ambos, el común y el precompuesto, para las pantallas retina, y de esa forma, ahora las personas que utilizan estos dispositivos, van a poder agregar ese icono personalizado a sus lanzadores o a sus favoritos. Nada más, hasta acá este video, y espero que te sea de utilidad. Como siempre, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, en youtube.com barra Drupal al Sur, puedes visitarme en mi propio sitio web, drupalelsur.org, y seguirme por Twitter con el usuario Drupal al Sur. De momento esto es todo, nada más, nos vemos.